Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí, te quiero decir Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Ve, esta noche pensándote detrás me pasé Andas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo no sé Me deleje con él fue una crisis Como llego para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida 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 Yeah, yeah Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida No se olvida Argentina está en la casa Un fuerte abuso para quea